...a ir directo ahora a la residencia de Suárez y Reyes, residencia presidencial. Allí está Roberto Riolfo. Roberto. Muy buenas tardes compañeros, nos encontramos aquí justamente en la sala de prensa, porque bueno, a ocho meses de las elecciones internas de cada partido para elegir sus candidatos presidenciales para la contienda de octubre, increíble, ¿no? Día más, días menos, falta un año para las próximas elecciones nacionales. Los partidos han ido definiendo a sus candidatos. El Frente Amplio por lo menos tiene tres de posibles cuatro candidatos. El Partido Independiente y Cabildo Abierto ya sabemos quiénes van a ser sus candidatos. El Partido Nacional de a poco ya va delineando también los suyos. Y el Partido Colorado, supuestamente, va a haber cinco candidatos. Dos de ellos, tal cual como le decía Miguel, al arranque del informativo por temas constitucionales, tienen que ya presentar renuncia porque son o directores de entes o de servicios descentralizados. Tal es el caso de Robert Silva y de Gurméndez, uno presidente del Codicen y el otro de Antel. En el caso de Robert Silva está presente aquí desde las 18 horas en la residencia de Suárez, presentando su carta de renuncia al presidente de la República. Esta mañana hizo la renuncia o se despidió de sus compañeros en el Codicen, allí en la avenida Libertador y Colonia. Unos 50 empleados cerraron con un fuerte aplauso esa despedida de Robert Silva del Codicen. Y bueno, esta tarde, ya les decía, a las 18 horas llegó aquí a la residencia de Suárez y en instantes, no más en minutos, comenzará una conferencia de prensa que el propio Robert Silva se va a estar dirigiendo a todos los medios de comunicación. Más tarde será el turno de Gurméndez. En el caso de Robert Silva va a estar liderando el sector Ciudadanos del Partido Colorado y en el caso de Gurméndez lidera lo que se llama Agrupación Ballista, la ex lista 15. Así que por aquí entonces se van a ir delineando ya y comenzando las campañas políticas. Pero, como le decía Miguel Reitero, por un tema constitucional, hay plazo hasta mañana, 27 de octubre, para renunciar a los cargos. Así que bueno, vamos a estar aguardando aquí las conferencias de ambos que las iremos compartiendo. Bueno, no bien tengamos novedades, las vamos compartiendo con ustedes. Adelante.